El peso ganó este domingo en operaciones internacionales, sobre todo en el mercado asiático, tras reportes de que el gobierno federal busca una solución con los tenedores de bonos emitidos para financiarla. Construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NIM, la divisa local también se apreciaba después de que China y Estados Unidos acordaron el sábado no aumentar aranceles comerciales el primero de enero. La moneda mexicana cotizaba en 20,1304 por dólar, con una ganancia de 1,3% o 26,48 centavos, frente a los 20.396 del precio de referencia de routers del viernes. ¡Gracias!